Pero después de la partida ahí se me ha olvidado. Jajaja. Si, si. Claro. Claro. Estás esperando a que asume otra vez, porque ya está muerto. Pero, hay más gente. Celos, eh. Vienen dos duos. Tres duos. Dos duos, eh. Tres duos. Oh, está aquí. Tres duos. Tres duos. Tres duos. Tres duos. Tres duos. Tres duos. Si, si. He cerrado a ya. Hmm, por aquí han trao el notas. Se ha ido. Aquí hay una escopeta rápida. Oigo pasos, tío. Oigo pasos. Vení, stop. Ahí va. Ahí va. Me quedan huecos, yo lo cojo. ¿Dónde...? Ah, mira, aquí hay minis. Sí, sí, ha venido, ha cogido algo y se ha pirado. Aquí hay un cofre. Chinchetera verde y poción de 50. Toma la de 50, Jorge. Tengo dejo abajo la rampa. Ah, vale, vale, vale. ¿Dónde están? No. No sé. Ah, joder, si es la derecha, 43. Así. Para ti, campeón. A la derecha hay más. Ahí va. Cómo me he quedado tan... Pensaba que tenía más rampa a la derecha. Joder. Qué buena. Abre la puerta. No. 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 joder que mal pero que me estés que entiende pues si ya estaban viniendo ya hostia no Sí, ahora se ven peleas de construcciones ya casi desde el minuto 1. Hombre, eso es como de lo más noob que hay, ¿sabes? No, no, digo que hoy en día el más noob lo hace. Antes, no. Y bueno, los techitos que antes directamente no existían. Esas son todas las peleas. Ahora también si no los usas eres mierda. Es que jugar contra 99 notas y que hayan 5 o 6 muy buenos... Vale, es jodido. Pero vale. Espero que hayan 30 que son muy buenos. Y... Un par que son dioses. No sé. No sé. Eh, vale. Ha pasado como antes. Ahí va. No se están dando. En la casa moderna. Deja. Me acopla. ¡BAN! 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 ¡No! Sí. Si había tirado, vale, pero si no... ¡Sí! ...se estaba verde ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Vienen! ¡Vienen! ¡Soy un pobre arbusto! ¡Gracias! ¡W前 h! ¡ZMVOCITAS! ¡Los... ...y otro ésta subiendo! Stop! No sé, la línea me salía. Joder, aquí abajo. Ya. Me ha engañado esto, tío. No van a bajarlo. No van a bajarlo. Ahora. No van a bajarlo. 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 No puedo ver Bueno, yo con los 10, por lo menos tengo arma. Uh, en este pan ha bajado. Se están pegando ahí ya, en 130. RATEO MAXIMO. Uh, ya lo ha matado. Le he matado. Tu puta cansa. Uh, tres balas. Tres cartuchos. A ver si hay curas. Sí. Escucho el otro. Sí. Tres cartuchos. Tres cartuchos. Tres cartuchos. Sí. Le he dado una que se ha llevado todo. Ha ido con todo, ha ido con todo, ha visto que estábamos haciendo una rampa y se ha hecho yo también, si, se las ha llevado en todos los colores. No, 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 no. No, 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 no. Fíjate, realmente hemos looteado una casa. El resto ha sido pelea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si, vamos aquí. Aquí avante parece que sí. Que parecía que aquí ya no había más Pero aquí hay más Un bien Ahora está viendo arriba Hay más eagle Merfeada Ahora las rompe recién, recién puestas Y creo que las de madera sí que las rompe, ¿no? Uy ¿Qué es ese volador? Ostras, que está aterrizando aquí, ¿eh? Yo creo que merece una visita Muerto Uno Arriba Desayuno y merienda Está escondido como una rata Sí Pero ya habrán saltado, ¿eh? Tendrían paracaídas seguramente Perdón, una rata Pues... Bueno, no estamos muy lejos de la tormenta No No, ¿qué? Sí El de atrás que no nos toque los cojones, tío Sí Puede ser Buena idea A esa construcción Pero esa por lo menos ya salen Joder Joder ¿Dónde el loot? Se ha ido para atrás Pero... Joder, pues no hay un loot Joder Sí, ándate Con los gt Están peleando Lo que pasa es que no tengo nada de lejos A ver si en el loot Ah, en el loot hay minis Una AK azul Una escopeta morada Piñao Piñao Uh, se ha reventado como una piñata Se ha reventado, es que era el último ya Pues creo que ese se ha hecho Se ha hecho a los dos No, es oscuro O azul, no se Ah, son dos, son dos Bueno, eran dos Pensaba que era uno solo Bueno, que no nos vean Es que igual no se han visto ya Es que igual no se han visto ya, tío Porque vienen hacia aquí Buah, si no nos habían visto Han cogido un jump pad Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Ahí va. Cuenta la leyenda, de cartuchos seguimos jodidísimos, ¿no? O sea, oh my god, dos, no tienes ni para pelear, te doy mi último cartucho, es decir, yo tengo cinco, los que van dentro de la escopeta, sí, este no es de los que se mueve, eh, eh, mira los 200, la rampa esa de ahí, no, no, ahora en el edificio, joder, al sur, el edificio sur, sí, son dos, han salido, vienen hacia nosotros, si puedes darle, 100 a un lobo, 37, 100 al otro, desequipación a cada uno, muerto el lobo, coño, muerto el otro, 100, wow, el otro está en la mierda, le he quitado más aún, joder, pero me ha matado el a mí, 2, ahhh, 10, 9, 8, 7, 6, jajaja, 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 jajaja. Madre mía, un cartucho Eh, ahí hay cosas Jajajaja No, sí, sí, sí No, sí Tём Against Frodo No, sí Me hace problemas Nego newer Freedom Sí, José. Le tendré que preguntar a la jefa. Jefa. La ha tiempado nomás. Entonces hay tiempo. A todas las que quieran. La ha tiempada. Sí. Ahí sí. Mientras te están disparando. Pones una rampa. Editas por arriba. Y sales por arriba. Claro, claro, no. Veo eso. Hacerlo en plan de... Sin que les dé mucho más tiempo. Sí. Sí. Bueno, al último ese que iba vestido de futbolista. Le doy unos capatazos. Ciento y pico. Después le doy con la chinchetera. Veinte, 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 veinte. Tío, le quedarían 20 o 30 de vida máximo. Pues entonces lo has matado. Tío, ese se tenía que haber muerto. Sí. Ese se moría... No parecían muy cracks los últimos unos vacilones, pero... Y las pega un viaje al pollo ese. Claro, digo. Digo, van aquí de listos y aún mueren, ¿sabes? Pero tenían, no sé, seis bombas, ¿sabes? Pero tenían, no sé, seis bombas, ¿sabes? No sé. Ah, que hay un bidón. Sí. Esto lo ha cao. Coño. Has dicho que llevabas de... Eres tolento dropeando cosas, cabrón. Tienes que me deten creativos solo para dropear. Minis. Ve. Hostia, pero la más. Yo creo que no se... no se podía ir conmigo. Sí, sí. Eso ha sido buenísimo. A ver, yo al final, cuando he matado al lobo y a su compañero, al final, en ese momento he conseguido cartuchos. Pero... Ahí ya ha sido en el sprint final. No ha habido tiempo ni de reunir. Vean, una escopeta azul aquí. Guau. Eso da para dos partidas. Pa... Pa... Pa siete. Jajaja. 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 En la pelea esa... Pego escopetazo. Se esconden, tal. Le doy a recargar. Me dicen, no tienen balas. Digo, joder. Otro escopetazo. Le doy a recargar. No tienen balas. Digo, vale, vale. Pero claro. El vicio. Se... Cinco. Llevo. Aquí hay un cofre, a ver si... Minis. Y una escopeta... Morada. Pues no sé. También puedes matar a uno. Jajaja. Yo que sé. Sé que están muy lejitos. Hay gente construyendo de frente. Lejetes. Pero... Haciéndose sus... Aquí. Pero se están peleando. Se están fuera aún. ¿No? Están dentro. Eso es construcción de pelea. Uh, mira. Como cae el loot. Por el lado de la montaña. No. 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 Pues yo no lo veo. Se va por el culo. Se tendrán que ir a la tormenta. Ah, mirad, está arriba con globo. Ha subido. Oh, my God. Oh! Eta, chiqui. Muerto el de arriba del globo. Buena. Cuidado que hay una trampa, eh. La rompo. Col verde. Si, está rota, está rota. Hay una grieta, pero que estamos cerrando. Una chinchetera verde no habrá, no. Oh! Si, si había. Si. Va gente por aquí a la derecha. What? Por cuanto? Hostia. Ah, vale. Ves? Tenías que matar a alguien. Se ha cumplido. Tengo un jumpa de cuatro torretas. Las torretas no valen para nada. Hostia, el círculo. Oh! La llampa general va a venir. Uhhh. Uh. ¿Les disparamos? Uh! Se ha saltado. He saltado. No. No quita vida. Que no quita vida. Ahora ya no quita vida cuando saltas. hacia detrás de esta montaña por la derecha si no nos han visto si están ahí me escondo aquí están enfrente ya porque están construyendo tanto para subir mira ese no vamos siguiendo mejor ser los de atrás ahí están en la montaña 300 van a pillar el avión ah no me han cojado una moto vale dale la vuelta me va me va me va me va La que esta adentro. ¡Pum! Muerto. Uno. No, no, se ha muerto directamente. Si, si. Hay un equipo al lado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Cuarenta. Cuarenta. Cuarenta y muerto uno. Cuarenta y muerto. ¡Anda ya! Claro que hayan dos putos equipos. Cuarenta y muerto. Puta casa. Si, si lo veo. Uh. ¿Has comido? No. 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 Debeía haber muerto, ¿no? Con ese escopetazo en la cabeza. Quiero decir... 108. Primero. ¿Has visto que le he quitado? Ciento treinta. Ciento cuarenta, ¿no? Primero ciento cuarenta y después un escopetazo en la cabeza. De ciento y pico. 108. Y no ha habido tiempo para curarse. Ay, ya está. Tío. Qué, 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 qué putas cosas. Ay, aquí tiene una hoguera. No lo siento, los dos llevan catorce, pero podían estar muertos. Debían estar muertos. No. le he dado 35 35 35 y 35 y antes pues cuando se ha puesto de rampitas bueno y al otro también le he dado al otro no se cuanto 70 y después 100 y pico o sea es que tenían más de 400 hacen trampas no se obviamente obviamente ha sido suerte joder desgraciados pues nada esta ha sido la última y Buenas noches. Sí, sí, seguro. Sí, han sobrepedido a lo más difícil. Ya, un mazocas. Bueno tío, me macho. A ver. Ok. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.